Estamos en el apartamento de La Volada Tienen que ser la comida para que se acrere Se sacó birra, merenda Se fue, concha forma No Perfecto A mi la ventana 401 Mi compadre yo no me puedo a Que hay palperotin, 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 pero bueno que la rumba a mí me llama. Agua, agua. Agua, agua. Agua, agua. Agua, agua. ¡Gracias!